Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una quedada en directo parecida a las que hago normalmente para mi curso online de anatomía aplicada al yoga. Entonces, es una oportunidad para que me podáis hacer vuestras preguntas de anatomía y que podáis ver un poco cómo operamos dentro de mi curso online de anatomía aplicada al yoga. Entonces, voy a dar un momentito para que os vayáis conectando. Sé que muchos me habéis escrito que esta tarde, a esta hora no os va bien y me saben mal, pero que sepáis, los que estáis apuntados a mi newsletter, a mi boletín, que todo el vídeo, la información que comparto ahora, hoy, lo voy a ir, lo enviaré por correo mañana en la noche a los que estáis suscritos a mi boletín. Así que, eso. Si no estáis suscritos a mi boletín aún, os podéis apuntar y mañana os enviaré toda la información que voy a compartir hoy, incluido este vídeo. Bien. Entonces, veo que ya vamos siendo más personas conectadas. Si nos importa, me podéis mandar un mensaje para decirme de dónde os estáis conectando y sobre todo para decirme si me veis y me escucháis bien. A ver, ¿qué nos cuenta el Facebook? Vale. Entonces, mientras tanto, me estoy conectando con otro dispositivo para asegurarme que pueda ver todos vuestros comentarios. No me quiero perder ni uno. Y mira, Rebeca me dice, te escucho perfectamente. Soy Rebeca desde Madrid. ¡Ey! ¿Qué tal, Rebeca? Encantada de tenerte aquí. También Conchi desde Madrid. Perfecto. Bien, bien, bien. Vale. Entonces, eso, os quería comentar. Estamos reunidos hoy un poco en la misma manera que lo hago para mi curso online de anatomía aplicada yoga. Entonces, algunos sabéis que aparte de compartir información sobre yoga y anatomía en mi blog, también ofrezco un curso online que se llama Anatomía Aplicada al Yoga, en el que nos vamos conectando una vez a la semana para revisar las lecciones y para hablar de yoga y anatomía de forma así un poco más distendida, para que todos los que estén, los que participen a mi curso puedan tener una oportunidad de interactuar conmigo y entre ellos mismos y aclarar cualquier tipo de duda, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Veo que se acaba de conectar también Paulina desde Barcelona. ¡Qué bien! Aquí cerca. Y Ana de Zaragoza. ¡Qué bien! Y Virginia de Sevilla. ¡Genial! Bien, bienvenidos, ¿vale? Entonces, vamos un poquito a ello. Ya me han llegado varias preguntas por parte vuestra por email, así que vamos a ver qué podemos cubrir. Entonces, os he prometido varias cosas para la que esta tarde empezamos por ahí. Una de las cosas que quería compartir con vosotros son una lista de recursos de libros para estudiar anatomía. Es una de las cosas que creo que más útiles es y que muchos me vais preguntando. Entonces, os voy a dar uno, dos, tres, cuatro, cinco libros que a mí los uso mucho de referencia. Vale, entonces, hola Laura, acabo de leer tu pregunta, te la voy a contestar un poco más tarde, ¿vale? Entonces, los libros de anatomía que recomiendo para estudiar en casa. Entonces, este es Anatomía para el Movimiento de Blandín Calais Germain. Probablemente muchos ya tengáis este libro. Es un libro muy utilizado en formaciones de yoga. Es un libro muy recurrido. Porque de todos los libros que hay de anatomía, este habla de movimiento. Normalmente los manuales de anatomía, los que tenemos acceso, hablan del cuerpo, pero de forma muy fija y estática. Y a nosotros, que nos interesa estudiar el movimiento, entender mejor las posturas de yoga, necesitamos algo, algún soporte para entender cómo los músculos realmente mueven el cuerpo, ¿vale? Hola Leti, acabo de verte conectada. Vale, entonces, este es un libro muy bueno por esa razón. Cubre todos los músculos importantes para el movimiento. Habla de forma muy clara de la estructura, de las articulaciones del cuerpo. Y esto, sobre todo, explica la función de los músculos en movimiento. Entonces, buen libro a tener en casa, como podéis ver. Lo uso mucho y también dentro está muy señalado. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Algunas personas tienen dificultad en entender las ilustraciones de ese libro porque son un poco esquemáticas. Entonces, yo, la manera en la que he usado ese libro siempre ha sido de usarlo junto a un manual de anatomía. Entonces, los manuales de anatomía o incluso las aplicaciones de anatomía que ahora tenemos, a las que tenemos acceso, nos hacen entender muy claramente dónde están los músculos. Y este nos sirve para entender cómo se mueven. ¡Ay! Hola, Cristina de Cartagena. Bienvenida. Vale, libro número uno. Después, otro libro. Ah, otro libro de anatomía. Este es nuevo. Bueno, nuevo para mí. Me lo compré hace poco. Y se llama Neter, cuaderno de anatomía para colorear. Entonces, no sé si conocéis a Neter, pero si buscáis en internet, es un ilustrador anatómico. Ha creado unos cuantos manuales de anatomía con unas ilustraciones exquisitas e increíblemente precisas. Supongo que es lo que usan también en carreras de medicina para entender el cuerpo, porque realmente es muy detallado y muy preciso Neter, ¿vale? Entonces, sus manuales de anatomía suelen ser bastante caros, porque obviamente son muchísimas páginas, todas en color. Y de nuevo, solo son imágenes del cuerpo estático, al micro detalle. Este, aparte de que cuesta muchísimo menos, es un libro para colorear. Entonces, han utilizado las ilustraciones del Neter y las han reportado, transferido a colores, a páginas, en blanco y negro, a las que se puede identificar las diferentes estructuras coloreando, cosa que ayuda un poco a recordarse mejor de las partes del cuerpo. Y además, todas las láminas de colorear están acompañadas... Uy, la cámara me hace imagen al revés. Entonces, todas las láminas para colorear están acompañadas de un texto didáctico que de forma esquemática habla de esta parte del cuerpo. Entonces, por eso es otro recurso que a mí me gusta para estudiar. Aquí cubre el aparato locomotor, digamos, cubre la parte de músculos y huesos de forma esquemática, que para yoga, la verdad es que nos va bien, ¿no? Entra en mucho detalle en demasiadas estructuras, pero para los principales músculos y huesos del cuerpo está bien. Después entra en detalle también en todos los otros sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, linfático, etcétera, etcétera. Es un buen libro, libro global de anatomía y yo lo estoy disfrutando, la verdad. Es que me gustan los libros interactivos. Es más fácil para la memoria y para retener información. ¿Qué más libros? Vale, entonces tengo otro libro que es genial, sobre todo para la gente que le gusta el masaje, las terapias manuales y tocar, ¿vale? Para las personas más kinestéticas, un buen recurso es este, ¿vale? Entonces este se llama, uy, guía topográfica del cuerpo humano y es un libro, bueno, creado en Estados Unidos. Está diseñado para, sobre todo para terapeutas manuales y masajistas. Es otro libro que mira el cuerpo, esta vez con mucho detalle, tiene muchísimas, a ver si lo podéis ver, ilustraciones. Vale, es muy preciso a nivel de anatomía, a nivel de explicar las orígenes, inserciones en los músculos. Es muy preciso a la hora de explicar todos los huesos, pero, bueno, y es bastante denso. Pero lo chulo de este libro es que es una guía también de palpación. Todas las estructuras ilustradas aquí se pueden palpar, o casi todas, y hay instrucciones precisas para cómo palpar el cuerpo. Entonces esa es buena manera para no solo aprender anatomía, pero luego aprender a ubicar estas estructuras en cuerpos. Porque una cosa que pasa a menudo cuando estudiamos anatomía, podemos igual reconocer los músculos cuando estamos mirando el libro, pero cuando tenemos que tocar a alguien, uy, ya nos perdemos, ¿no? Porque a nivel individual cada persona tiene proporciones un poco diferentes, somos más grandes, más pequeños, más anchos, más estrechitos y delgados. Y entonces, dependiendo del cuerpo de cada uno, es más difícil ubicar ciertos músculos o huesos. Y este libro lo pone muy fácil y muy didáctico. Entonces, esto es otro libro que recomiendo mucho, sobre todo a profes de yoga, porque nosotros tenemos que poder reconocer estructuras básicas del cuerpo de forma casi visual cuando vemos a las personas. Entonces, es una manera en la que podemos incorporar conceptos abstractos, que es la anatomía. La anatomía es bastante abstracta, eso nos permite hacer que la anatomía sea más práctica, ¿vale? Entonces, los que aparte de ser yoguis o profesores de yoga, los que seáis también terapeutas manuales, este es un libro para toda la vida. Es un poco más caro que los otros, pero es bastante fundamental y creo que lo vais a usar mucho. Al menos yo lo he usado mucho, hasta incluso para impartir clases, porque hay secuencias sobre cómo palpar el cuerpo, empezando por una estructura, luego otra, otra y otra. Y a veces uso esos esquemas en mis clases, ¿vale? Y otra cosa que me gusta de este libro es que viene con un DVD, entonces en el DVD la persona que ha publicado ese libro, que es masajista además, pues él explica en vídeo cómo palpar los músculos principales de la cintura escapular, de la espalda, del abdomen, para que podamos entender un poco mejor cómo hacer los ejercicios, ¿vale? Entonces, guía topográfica del cuerpo humano. ¿Qué más libros tengo? Ok. Tengo otro libro que es muy visual y que nos ayuda a entender cómo funcionan nuestros músculos en movimiento. Este libro se llama Estiramientos, de Enric Mares. Me lo recomendó por primera vez una clienta mía de Rolfing y después lo he escuchado mencionar en más círculos. ¿Vale? Entonces, este libro me gusta porque es muy claro cuando pensamos en estirar grupos musculares. ¿Vale? Nos muestra exactamente qué músculo estamos trabajando, exactamente cómo posicionar el cuerpo y nos dice, nos da pautas sobre cómo hacer un estiramiento bien y cómo hacerlo de forma equivocada. ¿Vale? Y también menciona los nombres de los grupos musculares que estamos trabajando y es otra manera práctica en la que podemos aprender anatomía, ay, a ver, eso es, haciendo ejercicios, por ejemplo, de estiramiento. Es una manera de aprender anatomía de forma kinestética. Ya podéis ver que las ilustraciones son súper bonitas, muy claras. Veo que me estáis mandando muchos corazones y manos arriba, así que espero sea porque os guste este libro. ¿Vale? Vale, entonces aquí puedes ver más cosas. Vale, entonces esto es otro libro de anatomía que recomiendo, Estiramientos, de Enric Marés. ¿Y qué más? Tengo uno más, pero como lo tengo en formato Kindle, os voy a tener que leer el nombre y lo tengo aquí apuntado. Y es Anatomía y Yoga, de Nicola Jenkins. Vale, entonces, ese libro yo lo compré en versión Kindle por menos de 4 euros y solo por el precio vale la pena. El texto es muy claro, te da las bases de anatomía, las que yo, por ejemplo, tengo que enseñar en todos los cursos que imparto. El lenguaje que usa es muy sencillo, muy fácil de entender y de hecho lo uso también de inspiración a la hora de impartir clases. Y el libro Anatomía y Yoga está basado sobre todo en la columna, en cómo alinear y trabajar la columna con el yoga. Vale, entonces, os recomiendo, si lo podéis conseguir en formato Kindle porque es tan económico, en formato impreso me parece que ya no se, no sé cómo se dice, que ya no se imprime más. Entonces, no lo vais a encontrar o si aún queda alguna copia va a ser un poco cara. Entonces, recomiendo solo el formato Kindle. Vale, entonces, estos libros que os acabo de recomendar, si no los habéis pillado todos, no os preocupéis. Los que estáis suscritos a mi boletín, os enviaré toda esta información por email mañana en la tarde noche sobre esta hora. Vale, entonces, si queréis esta información con todos los enlaces, etcétera, una copia de este video, podéis suscribiros a mi newsletter, mi boletín, si aún no lo habéis hecho. Vale, entonces, eso lo podéis hacer en mi página web que es juliazata.com. Ahí, Rebeca me dice, anatomía del yoga de Leslie Kaminoff y Amy Matthews, lo recomiendas. Es buen libro y si te lo regalaron, pues, genial que lo tengas. Es uno de los que tengo en mi biblioteca. O sea, la información que transmite me parece útil. El lenguaje lo encuentro aparatoso. Lo he tenido que leer en inglés y en castellano para ver si era tema de traducción o si era tema de su propio lenguaje. Quizás sea que a mí en castellano me cuesta un poquito más que en inglés. Pero no lo suelo recomendar justamente porque la parte teórica es difícil de entender. Está bien lo que dice, pero lo encuentro más difícil de entender y por eso prefiero libros que son un poco más prácticos, que te dan como más oportunidad para palpar a otra persona, estirar tu cuerpo o aprender a través del dibujo para que puedas integrar esto en tu cuerpo con un poco más facilidad. Pero bueno, que si tienes este libro, úsalo porque la información que tiene es muy útil y es un libro de referencia. Puedes volver a él muchas veces. Vale, ¿qué más cosas? Vale, pues hemos cubierto la parte de libros recomendados. También os quiero mencionar una aplicación de anatomía que uso un montón. Y mira, Rebeca dice, yo lo tengo en inglés también y se hace pesado. Sí, gracias. Igual lo sigo usando algo y buscaré algún otro de lo que recomiendas. Guay. Entonces, los libros que os he recomendado, como son en castellano, lo más probable es que lo podáis encontrar en vuestra biblioteca y quizás os dé la oportunidad de verlos sin tenerlos que comprar. Así que, esto, podéis probarlos un poco antes de comprometeros a pagar por ellos. ¿Qué más os iba a comentar ahora? Ah, aplicaciones de anatomía. Vale, entonces, hay muchas aplicaciones de anatomía en el mercado, pero la que yo uso siempre, que me parece la más versátil de utilizar, se llama Essential Anatomy, anatomía esencial en inglés, ¿vale? Entonces, de esta aplicación, Essential Anatomy, hay versiones tanto para Mac como para PC. PC, también hay versiones como para Android, para teléfono celular, iPhone, tablet, etc. Y es una aplicación que recomiendo un montón, Essential Anatomy. Está muy bien de precio, es muy fácil de navegar, es con las manos, si tienes pantalla táctil o con el ordenador, es muy fácil de utilizar. Existen otras aplicaciones de anatomía en el mercado que quizás tengan otras ventajas, pero que son más aparatosas de navegar, y que por eso, aunque las tengas descargadas, casi nunca las abro. Muy bien. Vale. Ok, entonces, aparte de libros, yo tengo muchos recursos para estudiar en casa, un montón. Y sobre ello he publicado en varias ocasiones en mi blog. Tengo un artículo, a ver, ah, sí, un artículo sobre los tutoriales de anatomía que más me gustan. Tengo también varios, una recopilación de libros, videos, y materiales didácticos para entender las fascias. Y también tengo un artículo en el que hablo de las diferentes apps de anatomía que, bueno, que he utilizado. Pero bueno, esto os lo puedo resumir con Essential Anatomy, es la única que realmente recomiendo. Y de nuevo, los recursos, tanto de mis videos favoritos de anatomía, como de los mejores recursos para entender las fascias y las apps, pues esto lo voy a compartir mañana a los que estáis suscritos a mi newsletter. Entonces, esto, si no estáis suscritos, suscribiros ya, para que os pueda mandar todos estos enlaces en un correo electrónico. Muy bien. Vale, entonces, los temas que quería tratar hoy van de, un segundito, vale. Quería hablaros un poco de las lesiones de rodilla en yoga, porque son súper comunes. Y también después os quería hablar un poco de lesiones de espalda y yoga. Vale, entonces, cuando hablamos de lesión de rodilla en yoga, a veces no hace falta tener ni siquiera una patología para sentir incomodidad en las rodillas en yoga. A menudo solo estar sentados en la postura de meditación, sentados en el suelo con las piernas cruzadas, es incómodo para muchas, bueno, no para todos, pero hay muchas personas que sienten ahí molestias y a qué se debe esto, ¿vale? Entonces, para explicarlo de la forma más sencilla posible, yo en yoga pienso en las rodillas o en los sitios donde molestan las rodillas. Los entiendo como que tienen dos causas principales. Entonces, hay personas, hay situaciones que nos pueden molestar las rodillas cuando estamos haciendo posturas de yoga con las piernas estiradas, con la rodilla en extensión, y después hay otras situaciones en las que nos molestan las rodillas cuando están en flexión, ¿vale? Es decir, cuando vamos a un extremo o al otro del rango de movimiento de la rodilla. ¿Vale? Entonces, cuando doblamos las rodillas en yoga, sobre todo para sentarnos en el suelo, lo que estamos haciendo es ir a la flexión máxima de nuestra rodilla. ¿Vale? Entonces, cuando flexionamos nuestra rodilla al máximo, o si podemos comprimir estructuras de tejido blando, como por ejemplo los meniscos, que son estructuras de cartílago en nuestras rodillas. Entonces, cuando llevamos la rodilla en flexión máxima, esto, podemos pensar un poquito en menisco que puede causar dolor, o simplemente se puede a veces incluso deber a un problema de falta de movilidad en la cadera. Entonces, para explicaros, tengo aquí un esqueleto de plástico que me va a servir de modelo. Vale, entonces aquí tenemos una articulación de la rodilla. Entonces, es una articulación, la parte que nos interesa sobre todo es la articulación entre esta parte inferior del fémur y la parte superior de la tibia. ¿Vale? Entonces, la rodilla tiene un movimiento de flexión y extensión, es una articulación de bisagra, pero también tiene una posibilidad de rotar un poquito, la tibia se puede mover respecto al fémur cuando la rodilla está doblada. Entonces, lo que ocurre es que este poco, ese grado de movilidad que tiene la tibia respecto al fémur puede causar que haya como más compresión o pensamiento en un lado o en el otro de la rodilla. Normalmente, cuando nos sentamos en postura de meditar, la parte de la rodilla que nos molesta suele ser el lado interno más que el lado externo de la rodilla. ¿Vale? Y esto no es tanto un problema de la rodilla en sí, es un problema de falta de movilidad de cadera. ¿Vale? Entonces, aquí sentimos un pensamiento, una molestia, porque se está creando un giro, un poco de rotación entre esos dos huesos. Esta rotación y compresión que está ocurriendo realmente se debe a que estamos sentados en una postura que nuestro cuerpo no está preparado a hacer, pero no es la rodilla que no está preparada, es nuestra cadera. ¿Vale? Entonces, mantener posturas de yoga que son incómodas para la rodilla no es beneficioso a largo plazo. Hay que salir de la postura y buscar una variación que no nos moleste la rodilla. ¿Vale? Entonces, en la rodilla he mencionado que tenemos dos estructuras de cartílago que se llaman meniscos, y los meniscos están situados aquí, en la parte superior de la tibia. Esto es la pierna derecha, ¿vale? Entonces, si miro aquí arriba en la tibia, bueno, aquí no tengo nada porque es un esqueleto de plástico, pero nosotros, justo aquí en la parte superior de la tibia, tenemos dos trocitos de cartílago en forma de media luna que ayudan a que esos dos huesos encajen mejor entre sí y ayudan también a que la articulación pueda flexionarse resbalando sin ningún tipo de fricción, ¿vale? Lo que pasa es que con el pasar de los años, los movimientos de caminar, friccionar, extender la rodilla, puede que los meniscos se deshidraten o se desgasten, y entonces, cuando llevamos la rodilla en flexión, lo que ocurre es que ponemos más presión en el menisco posterior. Y a menudo, de los dos meniscos, el que más suele causar molestias es el interno porque es el que carga con más peso por parte del cuerpo, ¿vale? Entonces, en yoga, cuando nos sentamos con las piernas cruzadas, mantenemos la rodilla en una flexión bastante extrema. Mi modelo de plástico no va más allá que esto, pero nosotros podemos algunos tocarnos incluso los talones con las nalgas, ¿vale? Entonces, cuando doblamos la rodilla en una flexión extrema, la presión de este movimiento se desplaza sobre todo hacia el menisco posterior y medial, o sea, la parte interna y posterior de nuestro menisco, y si él ya está un poco gastado, pues puede ser una sensación molesta o incluso dolorosa, ¿vale? Después está el otro factor que he mencionado antes, que es la cadera. Nuestra cadera tiene un diseño muy móvil, pero debido al hecho que nos pasamos el día sentados en sillas desde que somos pequeños y no solemos sentarnos en el suelo, la movilidad de los músculos alrededor de nuestra cadera es limitada. Entonces, el yoga es una oportunidad genial para trabajar la movilidad de nuestra cadera, lo cual a largo plazo nos va a poder permitirnos sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas con más facilidad y menos dolor, ¿vale? Entonces, si tenemos molestias en las rodillas, tenemos que tener cuidado sobre todo en posturas en las que mantenemos las rodillas flexionadas al máximo. Posturas con las que hay que tener cuidado si te molestan las rodillas son posturas como malasana, que es una postura, una posición de cuclillas, ¿vale? Entonces, en esta posición tenemos las rodillas muy flexionadas, esto pone mucha presión, mucha fuerza sobre la articulación y puede contribuir a que se desgaste más nuestro cartílago articular o nuestros meniscos si ya venimos con problemas ahí, ¿vale? Bueno, esto a grandes rasgos lo que pasa en el yoga con las rodillas. Entonces, una razón por la que en posturas de yoga nos dicen de doblar las rodillas a 90 grados y no llevar la rodilla por encima de los dedos gordos del pie, por ejemplo, pero intentar mantener la rodilla alineada con el talón es para evitar una excesiva carga en la parte posterior de la rodilla que puede ser perjudicial si ya tenemos ahí problemas. Vale. Entonces, este es el tipo de molestia que en yoga solemos percibir en las rodillas por compresión cuando mantenemos la articulación cerrada. Otro tipo de molestia que tenemos, que se percibe a menudo en yoga es cuando mantenemos la pierna completamente estirada, ¿vale? Entonces, esto suele ser molesto en la parte posterior de la rodilla, aquí, justo por donde pasan los tendones en nuestros isquiotibiales. Entonces, ya no estoy hablando de un problema de cartílagos articulares, más bien estoy hablando de un problema de sobreestiramiento muscular. Entonces, muchas personas que practican yoga tienen la tendencia de bloquear la rodilla cuando vamos en una flexión hacia adelante, ¿vale? Esta es la rótula, es la parte frontal de la rodilla. Y tener la pierna estirada con la rodilla bloqueada nos da mucha seguridad, pero cuando vamos en nuestras flexiones hacia adelante, como uttanasana y cualquier otra flexión hacia adelante que hacemos en yoga, y hacemos muchas, pues esto a largo plazo puede sobreestirar los tendones en nuestros isquiotibiales y crear dolor en la parte posterior de la rodilla, ¿vale? Entonces, como regla general, si te duele la rodilla al estar sentado en postura de meditación, es probablemente que hay demasiada compresión articular, mientras que cuando te duele la rodilla o sientes molestia en la parte posterior de la rodilla, sobre todo en posturas de pie y sobre todo cuando te flexionas hacia adelante, esto más probablemente tiene que ver con un sobreestiramiento del músculo isquiotibial en su inserción distal, es decir, justo debajo de la rodilla. Entonces, en el caso de que te molesten los tendones y los isquiotibiales detrás de la rodilla, lo mejor que puedes hacer en tu práctica es doblar la rodilla un poquito, unos milímetros o un centímetro no más, y desplazar el peso de tu cuerpo hacia adelante, hacia la almohadilla plantar, hacia, a ver si esto es el pie, hacia, ese tiene los dedos muy torcidos, hacia la base de los dedos gordos, ¿vale? Entonces, otra cosa que ocurre a menudo en posturas de yoga cuando las ejecutamos, es que cuando nos flexionamos hacia adelante en yoga con las piernas estiradas, por un lado bloqueamos la rodilla, por otro lado tenemos demasiado peso en el talón. Esto crea un mal alineamiento de nuestras caderas respecto a los talones, ¿vale? Normalmente las caderas, en estos casos, están posteriores o detrás a nuestros talones, cuando queremos las caderas verticalmente encima de los talones. Entonces, la manera más sencilla de corregir esto es de desplazar el peso del cuerpo ligeramente hacia adelante, y lo podemos hacer pensando en elevar nuestro talón del suelo medio centímetro, no más. Entonces, si lo probáis, veréis que ya solo con esto el cuerpo se despierta, porque nos da la sensación de que nos vamos a caer hacia adelante, entonces los músculos de nuestras piernas se van a activar de forma correcta, y esto nos ayudará a proteger las rodillas a largo plazo, y sobre todo a proteger nuestros músculos isquiotibiales, la parte tendinosa sobre todo, ¿vale? ¿Qué más se os iba a contar? Que también sobre las rodillas he publicado varios artículos recientemente, y esta es más de la información que os compartiré por email, ¿vale? Entonces, os animo, sobre todo a los que os habéis unido hace poco, igual no me habéis escuchado decirlo antes, os animo a suscribiros a mi newsletter, si aún no lo estáis, para conseguir toda la información adjunta a este vídeo que os quiero dar, ¿vale? Entonces, en mi blog sobre las, bueno, en mi blog y a veces en blogs de otros, como del Instituto del Yoga, he compartido información sobre las rodillas, he escrito un artículo en el que hablo de por qué creo que es malo bloquear las rodillas en yoga, otro sobre cómo evitar el dolor de rodillas en postura de meditación, que es algo muy común, y en ese artículo realmente contesto a las preguntas de algunos lectores, y después, hace poco publiqué un artículo de unas adaptaciones sencillas que se pueden implementar si nos duelen las rodillas en yoga. Por ejemplo, una adaptación muy fácil que se puede hacer si nos duele la rodilla en una postura en la que la rodilla está en hiperflexión o al máximo flexión posible, es de poner una toalla enroscada justo en el pliegue de la rodilla por detrás para crear un poco de espacio en la articulación y para, cuando creamos este espacio, deja de haber compresión, ¿vale? Entonces, esto, si duele la rodilla al estar excesivamente doblada, poner una toalla doblada en el pliegue de la rodilla da alivio inmediato, ¿vale? Entonces, si da alivio inmediato, esto nos dice, estamos con la articulación demasiado comprimida. A ver, voy a leer un momento los comentarios a ver qué me estáis diciendo. Duber me felicita, gracias Duber. Carla, gracias por la explicación. Ay, desde Argentina, genial. Y después, Ana me dice, ¿lo estás grabando el vídeo? ¿Compartirás el vídeo? Sí. Ana, todo esto que estoy grabando, mañana lo comparto con los que estáis suscritos a mi boletín. Así que, por favor, suscribiros en mi web, julianzata.com. Y así podéis volver a ver esa grabación y también recibir todos los otros enlaces que os quiero enviar. Hola, Teresa de Argentina, ¿qué tal? Somos muchos ahora conectados. Me hace un montón de ilusión que habéis podido estar y que estemos aquí juntitos. Vale, ¿qué más os iba a comentar? Ok, entonces, es que os quería comentar un montón de cosas y después contestar a vuestras preguntas. Ay, mira, Ana Prost, ¿qué tal? Nos escucha este fondo muy bien. Genial. Vale. Entonces, otra información que os quería comentar, porque es una pregunta que me llega muy a menudo, es cómo podemos, qué podemos hacer en yoga si hay dolor de espalda. Ok. Entonces, sabemos, tanto los que practicamos yoga como los que impartimos clase, que el dolor de espalda es súper común hoy en día. Mira, María dice, me está encantando, Julia. Muchas gracias. Oh, gracias por los ánimos, María. Genial. Vale, entonces, aparte de las rodillas, otro sitio del cuerpo que suele dar muchos problemas es la espalda baja. Y estas dos partes de nuestro cuerpo tienen una relación importante y esta relación es a través de los músculos isquiotibiales. Entonces, según cómo nos posicionamos en yoga, podemos trabajar la elasticidad de nuestros músculos isquiotibiales y de forma eficaz. Y eso nos va a también beneficiar en la espalda baja. O cuando nos alineamos incorrectamente, podemos solo estar haciendo fuerza en sitios que no nos interesan. Vale. Entonces, esto es algo que es mucho más fácil explicar en persona. Pero bueno, estoy haciendo lo que pueda. Lo que os quiero comentar ahora son unas pautas sencillas que creo que os puedo transmitir bastante fácilmente en ese formato sobre cómo crear una secuencia de yoga para problemas de espalda. Entonces, hay muchas razones por las que nos puede doler la espalda, ¿vale? Puede ser por casos patológicos como hernias, pensamientos fiscales, cosas un poco más graves. O puede simplemente ser por mala postura, por el hecho de que estamos todos los días sentados y no nos movemos suficiente. Lo que pasa a menudo es que nosotros no podemos saber exactamente lo que le ocurre al cuerpo de nuestro alumno. Y en ese caso, os puedo dar unas directivas a grandes rasgos que creo que os pueden ayudar a crear una práctica segura. A ver. Hola, soy Begoña de Madrid. ¿El curso que vas a dar presencial en Barcelona lo vas a dar en algún lugar más? Vale. Ay, mira, se acaba de conectar también mi amigo Marc. Ey, Marc. Begoña, paréntesis. ¿El curso que voy a dar de yoga terapéutico en Barcelona, yoga para lesiones en Barcelona? Sí, ahora estoy hablando con una chica que está en Málaga, porque me gustaría poder ir a Málaga y presentarlo en formato de fin de semana, como hacer un intensivo dos días y transmitir esta información para los que estáis lejos, para que nos podamos todos juntar y aprender de forma intensiva. Y también estoy experimentando con los formatos para ver si lo puedo trasladar a un formato online. Pero bueno, esto ya es para el año que viene. Entonces, a medida que tenga más información, también os lo voy a ir comentando a través de mi boletín. Es la mejor manera de estar en contacto conmigo. Y eso, cualquier novedad, por ahí os llega a todos. Vale, entonces, volvemos. Veo que me estáis haciendo preguntas. Os las voy a contestar después de acabar esto que os iba a explicar sobre la espalda. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos alumnos de yoga con problemas de espalda en clase? Os lo explico. Entonces, la mayoría de los problemas de la espalda suelen tener lugar en la espalda baja, es decir, en las vértebras lumbares y sobre todo en la parte más baja de nuestras lumbares. ¿Por qué? Porque es la parte de la columna que aguanta más peso. ¿Vale? Es el lugar donde más hernias aparecen a nivel como estadístico en la gran mayoría de la población. Es entre L4 y L5, es decir, entre las dos últimas vértebras lumbares. Y esto se debe al hecho de que todo el peso de nuestro tronco, que más o menos son dos tercios de todo el peso de nuestro cuerpo, todo ese peso descarga encima de las vértebras lumbares. Entonces, esta porción de nuestra espalda es la que más está a riesgo a largo plazo. ¿Vale? Y también en yoga, las personas que tienen la espalda comprometida, lo más normal es que sea esta parte que dé problemas. ¿Vale? Entonces, en yoga hay un movimiento súper importante, que es el movimiento que hacemos antes de entrar en cualquier postura. A ver si adivináis qué movimiento es. Os lo voy a decir. Entonces, en yoga, antes de entrar en cualquier postura, lo primero que hacemos es inhalar y alargar la columna. ¿Vale? Entonces, este movimiento de alargar la columna tiene que ser prioritario si tenemos problemas de espalda. Y en particular, cuando vamos a alargar la columna, la parte de la columna que nos interesa alargar es la parte lumbar. Es decir, esta porción de la columna está entre nuestras costillas bajas y las crestas ilíacas. ¿Vale? Este espacio que ocupan las vértebras lumbares. Entonces, el primer movimiento que hacemos antes de cualquier postura es alargar nuestra cintura de forma vertical. Tanto si estamos sentados como si estamos de pie. Y en clases de yoga, en las que predominan las personas con problemas de espalda, ese es el movimiento más terapéutico que podemos hacer. Y tiene que tomar prioridad, ser más importante que cualquier movimiento. Más importante que la flexión, más importante que la tensión. Es el movimiento que nos ayuda a descomprimir nuestras vértebras lumbares. Entonces, si damos clases a personas que tienen problemas de espalda, esa es la parte que queremos ayudarles a trabajar más que cualquier otra. Después, otra pauta para personas, o sea, para los que enseñáis yoga a personas con problemas de espalda, es poner mucho hincapié, mucha énfasis en las posturas de pie. ¿Vale? Por varias razones. Ay, perdón. Laura dice, ¿cómo se alarga la columna? Lo tienes que hacer tú a través de tu intención. Tienes que poner tu intención en crear más espacio entre las costillas inferiores y las crestas ciliatas. ¿Vale? Entonces, intentas hacerte más larga. ¿Vale? O intentas estirar el topo de la cabeza hacia arriba. Normalmente estamos relajados y nos dejamos caer. Nos gana la gravedad. Y en yoga queremos hacer este movimiento contrario. Queremos realmente crecer en contra de la gravedad. ¿Vale? Una razón importante por la que queremos hacer esto, bueno, dos. Una es la movilidad de la cadera, porque las posturas de pie nos ayudan a coger más flexibilidad en la articulación de la cadera. La articulación de nuestra cadera es una articulación de forma esférica, lo cual nos dice, por su diseño al menos, tiene mucho rango de movimiento. Pero ese rango de movimiento lo vamos perdiendo un poco debido a nuestros hábitos cotidianos, que en nuestra sociedad es pasarse el día sentado desde que somos pequeños, cuando vamos a la escuela, etc. Con el pasar de los años perdemos esta movilidad, ¿vale? Y entonces las posturas de pie nos ayudan a volver a tener flexibilidad en las caderas. Porque ponen a nuestra articulación de la cadera en diferentes posiciones, todas posiciones que deberíamos poder hacer con nuestra cadera. Es decir, podemos, en una postura de pie tipo guerrero 1, la pierna que está hacia adelante, ahí flexionamos la cadera. La pierna que está detrás, la cadera está en extensión, ¿vale? Y cuando cambiamos de lado, en una pierna hacemos flexión y en la otra extensión. En posturas en las que estamos con las piernas abiertas hacia los lados, en el movimiento de abducción, en esta postura, eso, trabajamos el movimiento de abducción de nuestras caderas. Y además que es una postura que si no fuera por el yoga, yo nunca la haría, ¿vale? Entonces posturas como prasarita padottanasana, una flexión hacia adelante con las piernas separadas, nos ayuda a cobrar flexibilidad en la articulación de la cadera, en también todos los músculos que movilizan la cadera. ¿Qué más posturas? Parsvakonasana, el ángulo hacia el lado, triconasana, también son posturas que movilizan las caderas en diferentes posiciones para que podamos cobrar flexibilidad alrededor de la articulación y esto nos ayuda a descargar la musculatura de la espalda, que a menudo está compensando la falta de movilidad de nuestras caderas. Entonces las posturas de pie también son buenas si tenemos problemas de espalda porque en el momento que nos sentamos en el suelo, a muchos nos cuesta mantener la pelvis en una posición neutra. Muchos cuando nos sentamos en el suelo, nuestra pelvis se va en retroversión y mantenemos la espalda en flexión. Y no es porque no entendamos cómo hay que hacer las posturas, posturas es porque nuestros isquiotibiales no tienen la elasticidad suficiente para dejarnos estar sentados en el suelo con la pelvis neutra, ¿vale? Entonces, si tenemos problemas de espalda, no queremos estar sentados en el suelo de esta forma porque esto comprime aún más las articulaciones de la columna y no nos interesa. Por eso, en yoga, problemas de espalda, posturas de pie mejor, flexibilizan la articulación de la cadera y no ponen presión sobre la espalda baja. Después, posturas de pie que van bien para los problemas, bueno, para descomprimir las vértebras lumbares son posturas de inclinación lateral. Hay una postura que yo la llamo chandrasana, puede que en otros estilos de yoga se llame diferente, que es estar parados con los pies separados a lo ancho de la cadera, estirar los brazos hacia arriba, o sea, inclinarse hacia el lado intentando mantener todo el tiempo la cintura larga, ¿vale? Entonces, es un movimiento súper sencillo, pero que ayuda a descomprimir nuestras lumbares desde los lados. Y de este modo evitamos la flexión que puede ser incómoda para personas con problemas de espalda y también evitamos la extensión que a veces también da problemas. Entonces, posturas de inclinación lateral ayudan a descomprimir la zona lumbar, alargar el tronco y también disminuyen curvas anteroposteriores muy marcadas, como una lordosis excesiva, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué más cositas sobre secuencias de yoga para problemas de espalda? Entonces, mantener el enfoque de la postura en alargar el tronco, trabajar mucho las posturas de pie. Otra cosa, evitar las posturas sentados en el suelo, justamente por lo que acabo de comentar, que personas que no tenemos o que no tienen flexibilidad en los isquiotibiales no pueden mantener la pelvis neutra sentados en el suelo y esto comprime demasiado la espalda baja. Yo ese grupo de posturas me la saltaría, al menos por muchas razones. La principal, bueno, es por la falta de flexibilidad en el cuerpo y porque también, aunque esto se pueda palear con muchas mantas o con tochos, no todos los estudios de yoga en los que vamos a enseñar tienen este material, o suficiente material para todos nuestros alumnos. Y a veces, si damos clases de yoga un poco más dinámico, nos quita mucho tiempo ir a buscar el material, situarnos, volverlo a dejar de un lado. Es un poco líoso. Entonces, si estás enseñando como en un gimnasio o en un estudio que no está muy preparado, te puedes saltar las posturas sentado en el suelo y te puedes ir directamente a posturas tumbados. Entonces, en las posturas tumbado en el suelo, por ejemplo, si te tumbas boca arriba, puedes elevar una pierna y con un cinto de yoga o con las manos enlazadas detrás del muslo, ahí puedes trabajar la flexibilidad de los músculos isquiotibiales sin doblar y redondear la espalda baja, es decir, sin comprimir la espalda baja, ¿vale? Entonces, el suelo es una herramienta fantástica, está en todos los estudios de yoga. Nos tumbamos en el suelo, mantenemos la espalda neutra, descargando sobre el suelo y trabajamos la flexibilidad de isquiotibiales, levantando una pierna y después la otra hacia arriba, con una cinta obviamente mejor. Otras posturas que podemos hacer en el suelo que van bien para fortalecer los músculos de la espalda son posturas como shalavasana o sus variaciones, es decir, nos podemos tumbar boca abajo en el suelo, apoyar la frente encima de las manos y levantar una pierna y después la otra de forma alternada, ¿vale? Entonces, este movimiento de elevar las piernas del suelo nos ayuda a fortalecer los músculos de la espalda baja. ¿Qué más posturas? Ah, la cobra, pero la cobra baja también nos ayuda a trabajar la musculatura de la espalda, ¿vale? Entonces, en una cobra, si tenemos problemas de espalda, no vamos a intentar ir muy a fondo en nuestras extensiones porque puede ser doloroso, queremos levantarnos solo un poquito para despertar la musculatura de la espalda y fortalecerla. Otra cosa más que podemos hacer tumbados en el suelo para fortalecer el centro, esta es una postura que haríamos de nuevo boca arriba, tumbados en el suelo, es subir y bajar una pierna y después la otra con control. Y ahora estoy hablando muy rápido porque os quiero decir un montón de cosas, pero realmente esta es una postura que haríamos muy despacito para trabajar el grupo de los abdominales, ¿vale? Entonces, yo siempre prefiero imaginarme que mis alumnos no saben nada y les establezco las bases desde la nada, sobre todo en grupos mixtos, porque si no la tendencia es de ir más allá de las posibilidades de uno. Entonces, si nos tumbamos boca arriba en el suelo y elevamos una pierna despacio y con control, luego la volvemos a bajar hacia el suelo, elevamos la otra pierna despacio y con control y la bajamos, podemos hacer este movimiento alternado que ayuda a construir fuerza en la musculatura abdominal. Para alguien que está muy entrenado puede hacer este movimiento con las dos piernas juntas a la vez, pero tenemos que tener cuidado de que cuando hagamos este movimiento la espalda baja no se mueva, ¿vale? Entonces, a veces el peso de las piernas cuando no tenemos fuerza en el centro va a arrastrar nuestra espalda baja hasta delante, como en una lordosis, o al revés, cuando elevamos las piernas vamos a redondear la espalda. Entonces, todos estos ejercicios como de fortalecimiento del centro boca arriba los queremos hacer manteniendo el centro de nuestro cuerpo neutro, es decir, sin moverse. Las caderas tienen que estar parejas y no se tienen que mover ni de lado a lado ni a bascular hacia delante y hacia atrás, ¿vale? Esto es la manera en la que podemos medir si estamos haciendo el ejercicio bien o mal, ¿vale? Las agujetas y alas notaremos al día siguiente. Bien, ¿vale? Eso es todo. Estas son mis recomendaciones para crear una secuencia de yoga para personas con problemas de espalda. De espalda, perdón. Entonces, esto también ya lo tengo redactado como artículo y lo voy a publicar dentro de un par de semanas. Y esto, estaros atentos a mi boletín, a mi newsletter, porque de esa información intento producir lo más a menudo que puedo. Y sobre la espalda, en las próximas semanas tengo dos artículos planificados, ¿vale? Dejarme un momento, voy a leer vuestros comentarios a ver que me he perdido. Vale, entonces, Ana, me has dejado una pregunta, lo siento que no te entiendo del todo. Me dices, ¿cuándo la fascia al nivel de yoides está muy, muy retraída? Se gana hasta cierto punto, pero no se acaba de corregir. ¿Algún consejo? Claro, el yoides es esta zona de aquí, entonces, y dices que tiene que ver con el hecho de que has perdido la curvatura cervical. Entonces, eso, ¡guau! Es un tema un poco extenso que ahora mismo me costaría un poco abordar. Pero una manera fácil, o sea, una cosa que pasa mucho cuando perdemos la curvatura cervical tiene mucho que ver con el uso de aparatos como ordenadores, tablets, estamos siempre mirando hacia abajo. Entonces, si tú te notas que has perdido la curvatura cervical en la práctica del yoga, en vez de llevar la mirada hacia abajo, intenta buscar posturas en las que puedes mirar hacia arriba para recuperar un poco esta flexibilidad en las cervicales que has perdido. Pero es un trabajo más extenso que no puedo cubrir con más detalle aquí ahora. A ver qué más cositas me estáis diciendo. A Rebeca te ha gustado mucho. A Teresa también. Genial. Bien. Juani, hola Juani, hola Letys, gracias por vuestros mensajes. Hola Tina, una amiga que se acaba de conectar desde Mallorca. Bienvenida. Ok. ¿Qué más cosas tengo? Algunos me habéis enviado preguntas por email y las quiero contestar en los próximos, así, tomar unos 5 o 10 minutos máximos para contestar a vuestras preguntas y después me tendré que ir. Entonces, una cosita que os quiero recordar de nuevo es que la semana que viene, el próximo martes, empieza la nueva edición de mi curso online, Anatomía Aplicada Yoga. Y es un curso online y la manera en la que está estructurado es que tenéis acceso a una plataforma. Y en esta plataforma están todas las lecciones ya grabadas en vídeo. Son un total de 8 lecciones en las que recorrimos un poco o vamos a ver un poco la anatomía de todo el cuerpo, pero siempre desde la mirada del yoga, en cómo es la influencia del yoga. ¿Vale? Entonces, aparte del temario que ya está disponible online para los que están suscritos al curso, hago también una vez a la semana quedadas como esta en un grupo privado de Facebook. Entonces, solo la gente inscrita a mi curso tiene acceso a estas quedadas, nos reunimos y igual que ahora voy a contestar preguntas y hablando de diferentes facetas de yoga y de la anatomía. ¿Vale? Entonces, con el curso online hacemos 8 quedadas en directo, una cada semana para acompañar cada lección. Son 8 lecciones, 8 quedadas. Y una cosa interesante de mi curso es que las personas que se inscriben, una vez que están dentro, están dentro para siempre. Es decir, en ningún momento te echo de la plataforma, puedes repetir el curso todas las veces que quieras, puedes apuntarte a todas las quedadas que quieras sin ningún límite. Entonces, de esa manera puedes estudiar a tu ritmo, etc. Hay un examen final que nos sirve de repaso y también para poderos entregar un certificado de participación, pero no hay fecha límite en la que tienes que acabar tus deberes, sino lo vas haciendo según tu disponibilidad. Porque a todos nos falta tiempo, es la, no sé cómo decirlo, materia prima o el recurso que menos disponemos. Entonces, he organizado este curso para al menos daros todo el tiempo que necesitáis para aprender. Hay personas que aprenden rápido, otros que van más lento, que necesitan revisar la información muchas veces. Y esto me parece súper lícito y es parte, está incluido en el precio, ¿vale? Otra cosita más. ¡Ay, hasta luego, Ana! Otra cosita más, comentaros el precio. Son en euros, 199 euros. Y se puede pagar con tarjeta de crédito o a través de PayPal. Cualquier pregunta que tengáis al respecto, me la podéis enviar por correo y estoy encantada de contestárosla. Y simplemente recordaros que empezamos todos juntos con las quedadas para el curso online el próximo martes. Entonces, solo tenéis hasta el martes para apuntaros. Ya se os acaba el tiempo. Ok, entonces, unos momentos más para contestar a las preguntas que me habéis enviado. Hola, Gisela, desde México. Guapa. Vale, entonces. Vale, entonces, esta pregunta me ha llegado por parte de Cristina, que me dice que de vez en cuando, dice Cristina, de vez en cuando, no sé si tiene que ver con el estrés, me duelen las cervicales desde el cuello hasta la parte alta de la espalda por las clavículas. Entonces, llevaba tiempo sin una contractura y ayer, justo cuando iba a hacer sirsasana, sentí un pensamiento y fue a peor luego. Cuando estoy así, no sé si es mejor esperar o si hacer alguna, o si el hacer alguna postura me puede ayudar a relajar los músculos. Muchas gracias de antemano. Vale, lo siento por tu contractura, Cristina, es un, sé que son desagradables las contracturas de cervicales, te impiden mover el cuello, es súper molesto, tienes que girarte con todo el tronco, es horrible. Vale, entonces, sí que está relacionado con el estrés, todos llevamos el estrés aquí, ¿vale? Entonces, cuando, eso es, a veces nosotros vamos a clase de yoga y llevamos cosas de nuestra vida personal. Ese día tú te has llevado mucho estrés a clase de yoga, que ibas ya con el cuello predispuesto a una contractura, y hacer una postura invertida, sirsasana, que es la postura sobre la cabeza, has sobresolicitado los músculos de tus cervicales. Entonces, las posturas invertidas, todas, requieren de buena fuerza y coordinación de los músculos de los hombros. Entonces, el hecho de que fueras con predisposición, digamos, a hacerte mal al cuello, se ha reforzado haciendo esa postura invertida. Entonces, siempre que tengamos contracturas de cervicales o que estemos predispuestos, tenemos que tener más cuidado con posturas en las que apoyamos el peso del cuerpo encima de los hombros. Y sirsasana, aunque nosotros muchos pensamos en ella como una postura invertida sobre la cabeza, realmente es una postura invertida en la que apoyamos el peso del cuerpo sobre los antebrazos y que es una postura sostenida por los hombros. Entonces, tenemos que ir preparados a trabajar esa parte del cuerpo. Y si ya vamos con el cuello tenso, yo esos días, por ejemplo, evitaría invertidas y evitaría muchas viñazas, muchos chaturangas, porque también van a crear extra tensión en el cuello, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿qué hacer? Puedes, bueno, a mí me gusta practicar yoga y creo que puedes seguir practicando aunque tengas una contractura. Obviamente, mientras te dure la contractura vas a evitar las invertidas y vas a tener mucho cuidado con las viñazas y si es posible, te los saltas y de nuevo reincides en posturas de pies, posturas sentadas en el suelo, posturas tumbadas, posturas donde no tengas que poner el peso del cuerpo sobre los brazos o los hombros para no agravar la situación. Si tienes algún terapeuta manual favorito como un masajista o un osteópata, ya sabes que te van a poder aliviar esto más rápido. Y si no tienes, bueno, no sé si suena mal decirlo, pero el tiempo lo cura todo. Y estas inflamaciones, ojalá, se pasan rápido y entonces es simplemente cuestión de tener paciencia. Ten cuidado tú por los automasajes porque a veces podemos inflamar aún más un músculo que ya está inflamado. Así que más que hacer cosas para aliviar esta parte del cuerpo, yo misma me dejaría tranquila. Al máximo me pondría en manos de una persona especializada porque va a tener una mirada más objetiva. Y en la práctica del yoga, cuidado con hacer fuerza con los brazos ahora. Bien, segunda pregunta me viene por parte de Miru19, no sé cómo te llamas, esto me ha venido por Instagram. Y dice, me hace ruido la rodilla y por lo que encontré en internet creo que es crepitación. ¿Cómo debo ajustar las posturas de yoga? Saludos de Argentina. Vale, entonces, varias cosas sobre esta pregunta. Si realmente te preocupa tu rodilla, lo mejor que puedes hacer es ir a ver a un médico que te dé un diagnóstico real. Porque aunque todos tengamos acceso a internet y podamos autodiagnosticarnos, no es lo mismo que un diagnóstico médico. Entonces, antes de empezar a tratar tu rodilla para crepitación, lo mejor es poder asegurarte de que esto es realmente lo que te pasa, ¿vale? Entonces, crepitación no es algo grave si es indoloro. A veces, desgaste de los cartílagos, de las articulaciones, pueden causar ruiditos en las rodillas cuando las movemos. A mí las rodillas me hacen ruidos cuando las doblo, pero no me crean ningún tipo de dolor en ninguna postura, ¿vale? Entonces, no me preocupo en exceso. Más que en la práctica de yoga, ya sé que estoy fortaleciendo mucho las piernas y esto es un seguro a largo plazo para mis rodillas. Pero si tuvieras dolor asociado a este ruido, lo primero que tienes que hacer es buscarte un diagnóstico médico preciso porque yo no te puedo recomendar posturas sin saber exactamente lo que te pasa, ¿vale? Bien, espero que eso te haya servido. Siguiente pregunta por parte de Alicia. Hola, Julia. Me ha encantado tu artículo y me sirve de gran ayuda. Gracias. Quisiera preguntarte cuál es la forma para bloquear o sujetar las rodillas y no dañarlas en las posturas que parten de Tadasana. ¿Cómo ejecutar las posturas de una forma beneficiosa? Subiendo la rótula. No consigo entender esto. Ok, Alicia. Pues escribí un artículo sobre por qué no creo que es bueno bloquear las rodillas en posturas de pie. Y esto lo voy a compartir a todos los que estáis suscritos a mi boletín, ¿vale? Entonces mañana os mandaré este artículo por email. Vale, entonces lo primero para las rodillas es no bloquearlas nunca porque, como expliqué antes, puede crear sobreestiramiento de los tendones isquiotibiales. Y otra manera para conseguir activar la pierna si no te funciona la pauta de subir la rótula es desplazar el peso del cuerpo ligeramente hacia delante como si quisieras separar tu talón del suelo unos pocos milímetros, ¿vale? Entonces prueba esto a ver qué tal. Mari Carmen me pregunta, ¿qué posturas hay que evitar en caso de hernia en la zona lumbar y qué asanas son aconsejables hacer para poder fortalecer esta zona sin dañarla? Vale, eso también lo acabo de cubrir, Mari Carmen, en mi explicación sobre cómo secuenciar clases de yoga para personas con problemas de espalda. Normalmente cuando tienes una hernia lumbar o las lumbares tocadas quieres evitar una flexión extrema de la espalda, más bien quieres intentar mantener el tronco largo en todas las posturas. Quieres evitar una extensión extrema de la espalda porque hay personas con herniaciones fiscales que en vez de dolerles la espalda al doblarse hacia delante, les doblan al inclinarse hacia atrás, ¿vale? Entonces cuidado con flexión y extensión, no exagerarlas para nada y más bien pensar en mantener la espalda recta. Y a mi parecer hay que evitar sobre todo posturas sentadas en el suelo por el tema de flexibilidad de isquiotibiales y en vez de ello practicar posturas de pie que nos van a dar más fuerza para las piernas. Y las piernas son realmente el apoyo, el avance para nuestra espalda. Pero creo que cuando veas la grabación del vídeo encontrarás más recursos en la sección en la que hablé de esto. ¿Qué más preguntas? Ana Lara quería saber, dice, me interesa bastante el tema de las rodillas. Soy instructora de yoga y últimamente tengo dolor en la parte interna de la rodilla, sobre todo al llevar a flexión o extensión total, ¿vale? Entonces, Ana Lara sé que no has podido estar para ahora en directo, pero cuando veas este vídeo grabado creo que encontrarás la respuesta a tu pregunta en la parte en la que hablé de la rodilla, que es un poco anterior a esta, ¿vale? Entonces ya me dirás si esto te ha servido. ¿Y qué más preguntitas? Ay, Mónica Gómez, que nos conocemos por Facebook hace un montón de tiempo, me dice que tampoco puede estar ahora por motivos de trabajo, pero que tenía una pregunta sobre el nervio pudendo y qué posturas de yoga recomiendo para tratar y mejorar esta dolencia. Vale, entonces esta es una dolencia que he escuchado, es poco común en mi ámbito. Hay otros ámbitos que seguro están especializados en esto, si ya puedo pensar en algunas personas en las que conozco, que quizás puedan contestar esa pregunta mejor que yo. En particular estoy pensando en Natalia, si estás ahí viéndome, quizás puedas contribuir la información sobre esto, que le pueda servir a Mónica. De todas formas, Mónica, lo que uno necesita saber para poderte ayudar de forma más específica es exactamente la causa por la que tienes molestias en el nervio pudendo. Puede haber muchas de las causas que las mujeres tienen dolor en esa zona del cuerpo, que es prácticamente alrededor del suelo pélvico, es debido a, o como resultado de haber dado a luz, como resultado de un embarazo. Hay otras causas que pueden tener que ver con un suelo pélvico demasiado tónico, que puede tener que ver con ciertos tipos de entrenamientos deportivos. Entonces, para poderte ayudar un poco mejor necesitaría tener un diagnóstico preciso, un poco más específico realmente. Y también sé que este tipo de problemas, o sea, aparte de adaptar las posturas de yoga para que no te cause más molestia aún, si eres tú la persona que sufre ahora de esta molestia, eso, adaptar las posturas de forma que te duela el menos posible, pero si tienes la oportunidad de ir a ver algún terapeuta manual especializado. Hay personas que realmente se especializan en el suelo pélvico y que quizás te puedan realmente ayudar a encontrar una solución a largo plazo. Natalia Tenedor, a la que acabo de mencionar, es una de ellas, es instructora de hipopresivos y también instructora de yoga, y también dentro de la rama de la osteopatía, sé que se pueden trabajar de forma muy eficaz también los órganos del aparato reproductor que a veces hay desequilibrios dentro del suelo pélvico que pueden causar dolor en el nervio pudendo. Pero eso, tenemos que tener un poco más de información y sería cuestión de ir buscando qué posturas te causan dolor y cuáles te causan alivio, y sobre todo evitar las posturas que te causan dolor. Porque aquí hay una compresión del nervio y hay que descomprimirlo, creo, de otra forma más específica que con posturas genéricas del yoga, ¿vale? Entonces, bueno, eso queda ahí. Espero que te haya servido, Mónica. Os quiero dar las gracias también a todos los que habéis participado esta tarde y por vuestra paciencia, hemos estado ya un rato muy largo. Quedamos en contacto por e-mail y también por aquí por Facebook o si preferís por Instagram, ya sabéis que me encontráis en todos estos sitios. Cualquier duda, pregunta o comentario que tengáis pendiente, ya sabéis cómo contactarme. Y nada más, espero que os haya resultado útil la quedada de esta noche. y nada, me ha encantado estar aquí con vosotros. Vale, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos pronto. ¡Chao!